Pim Pum es un muñeco, muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y coja Pim Pum Pim Pum Pim Pum Pim Pum es un muñeco, muy guapo y de cartón Se lava sus manitas con agua y con jabón Pim Pum siempre se peina con peine de marfil Y aunque se da tirones, no llora ni hace así Él usa su uniforme como un buen colegial Y come con cuidado, no ensucia el delantal Pim Pum es obediente, respeta a los demás Canta, baila y juega, le gusta ir a estudiar Pim Pum dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo Pim Pum Pim Pum 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 Pimpón es un muñeco muy guato y de cartón Se lava sus manitas con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se da tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Yo quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a su cama y se acuesta a descansar Pimpón, 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 Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón